bueno como te siga diciendo yo aquí casi no había eso yo empecé a ir a la águila con el balta manuel y eso son gente de por aquí que el balta tenía su maraca su sincero y era un tipo salsero pero ahora yo entiendo te voy a decir esto yo veía a un señor haciendo saco que él di que era una estrella y cuando yo aprendí a hacer saco yo me di cuenta de que él no era nada ¿me entiendes? porque después cuando yo no adquirí conocimiento me di cuenta que no era nada entonces eso va por ahí yo veía al balta y esta gente como pero yo todo el tiempo tenía mi conocimiento pero era era no era tan fuerte pero yo me me se veía la diferencia se veía la diferencia de los demás ¿me entiendes? una pregunta tú llegaste a pertenecer a algún alguna agrupación no no oye te digo no eso era te estoy diciendo aquí cuando venenoso trabajaba ahí porque yo yo todo el tiempo he volado bajito he volado bajito yo yo todo el tiempo me metí a los sitios calientes lo que se llama chazán cruzando el puente de la 17 ahí que eso me lo dijo un tío mío que se llama CP que está en Estados Unidos le mando un beso y un abrazo chazán allá abajo en Vietnam que yo tengo familia para allá estaba Dago que eso se le decían delicatense después subió para la avenida Macarena estaba Les Moles estaba JB estaba el semáforo estaba la internacional el huachupitazo no un mundo center había mucho negocio y era de LP y ponían tú me entiendes habían bravos lo menos yo escuchaba en el triple que había un DJ que le decían el bárbaro ese ese señor mira que nunca se me olvide ese nombre ese señor hermano de José Lucía el músico percusionista que delomina que ellos esa familia son músicos y Tato ni Tony Lucía Chicho y Chelo en general ellos son de ellos son músicos y un hermano de ellos y sean el bárbaro un tipo que ponía piedra salsa dura bueno entonces yo recuerdo que ahí es que viene cuando yo veo que tengo los LP en la mano porque estoy estudiando y chequeando son cosas que son son muy fuertes para mí porque el dueño de su LP se llamaba yo creo que era yense y era un duro él era él tenía mucho disco en su casa y él vivía en la Rosa Duarte con Trina de Moya y Rubin me lo presta que están en una caja porque yo estoy enviciado en la salsa ahí yo descubrí un LP que de Ray Barreto cantando Ray Saba Amor de Lujo cuando yo cuando yo escuché eso no puedo contenerme me dominas con mirarte y te adueñas de mí sin quererme para luego dejarme y soy tu amor cuando quieres llamar y por ahí tú me entiendes son temas que es que el que sabe va a tener que ponerlo y por ahí por ahí ya entonces antes de yo caer al Yari formalmente donde Giorgi porque Giorgi estaba aquí abajo primero al lado del cine donde estaba al lado de Pantro y tengo que mencionar a este a este gran amigo que por cosas de la vida tuvimos un inconveniente una loquera a mí le falté tú me entiendes pero gracias a Dios tú me entiendes él comprendió de que de que no había maldad que mi hermano Juebel quiero darle un saludo que siempre yo le le he dado que para mi conocimiento lo he compartido con él cuando todo el mundo estaba oyendo de que Oscar de León que mira para ahí que que yo quisiera no, no, no yo estaba en otra en mi facultad yo estaba en por qué será yo estaba oye oye lo que traigo que eso fue ahí está Manicero también eso fue una tres tres CD que que tiró Caldelegón tres y ahí estaba comenzaban todos esos temas como con una como un aplauso al comensal y yo empecé a empecé a poner esos temas y y bueno ya yo ya yo estoy que tengo estoy repleto de CD en mi casa Juebel tiene una computadora me dice no don Fabio pero tú tienes que ya estaban viniendo la memoria y cosas y estaban haciendo un corito ahí pero yo siempre siempre me ha gustado la rumba y buen y buen gusto no 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 estoy ahí donde ponen cualquier cosa porque no me gusta eso entonces ya yo tenía mi equipito y siempre lo llevaba donde la patana que lo llevaba para aquí y lo llevaba para allí y hacían hacían una rumba porque ellos ellos saben que el melado lo tiene el gran Fabio sucede que estamos en la marchanta ahí se hace un corito y y y y Monchi Monchi un amigo cada vez que yo estaba poniendo salsa él decía estas son las salsa piedra o sea que el nombre de la salsa piedra quien te lo viene poniendo Monchi entonces y él decía eso como con un swing estas son las salsas piedra y eso como que me encantó a mí digo oye Monchi pero eso está bien y se y se fue así así hasta que el gran Fabio el hombre piedra el hombre piedra de la salsa el gran Fabio el que me pone a mí el gran Fabio es Georgie también Georgie Sánchez que que ya yo vengo de aquí abajo porque siempre me buscaban a mí para para yo poner música porque el conocimiento estaba y cuando entonces tú te decides a dedicarse a poner música bueno ya entonces no no yo no yo no participé en mucha discoteca porque como te digo mi estilo era jodón y yo lo que gastaba era dinero a mí no me importa que me pagaran yo llevaba yo llevaba todo yo llevaba mi equipo y mi vaina y a bebé se ha dicho usted tiene que dejarme tranquilo a mí si llegaba si llegaba cualquiera claro me llevo mi vaina y me iba recogía toda una guagua y recogía mi cosa sucede que yo formé que toda la gente me querían a mí porque yo los domingos cuando yo amanecía resacado mi equipo anda que van anda me daban un espacio a mí para no hacer bulla aquí en la casa yo llevaba el equipo para allá e incluso tengo una una gran satisfacción que vino un día el mágico aquí pero el colmado no había pago yo gastando quizá me podía picar un par de cervezas pero yo con mi satisfacción de que yo estoy poniendo lo que me gusta y dándole y cuando yo arrancaba con merengue clásico la gente me acuerdo cuando tenía el negocio aquí que yo creo que era los lunes era que era vuelvo voy por ahí entonces ya se forma como un chisme porque todo el mundo me quiere y yo estoy en la marchanta y pero yo estaba los fines de semana a veces donde donde Georgie que cuando eso estaba Jonathan Wayne que yo comenzaba temprano y Jonathan Wayne venía en la noche con el desbobo con el aparataje porque en verdad la salsa era difícil y yo y yo por eso yo te digo que me que eso me duele a mí tú ves que yo la gente dice que yo estoy loco que si o qué que yo pero yo te digo yo tengo un dolor un dolor grande y eso me afecta a mí porque yo yo tú sabes lo que yo luché que una vez hasta el piloto lo trajeron para acá con Bicochón que nadie habla de Bicochón Bicochón era que tenía los hierros nosotros ahí miércoles salsero Miguel Felton porque Miguel Felton dijo a Miguel Felton le entregan el Yari y yo como te digo yo no yo lo que soy un pone música con conocimiento que te voy a poner cosas que no las ponen en la radio porque tengo ahí la música pues yo te voy a poner un tema de José José no te voy a poner lo dudo te voy a poner de Pueblo en Pueblo o te voy a poner del altar a la tumba o te voy a poner solo amor o te voy a poner alguien que te extraña en mi concepto porque hay muchos temas buenos mejores y no lo tocan entonces vieron a la gente vieron eso en mi digo Miguel Felton dice yo quiero el gran Fabio para el Yari Miguel Felton está va a inaugurar le dieron el negocio para que sea administrador Miguel Felton da el punto y dice yo quiero el gran Fabio y me mete el domingo de dos al día casi hasta las ocho de la noche hasta las seis de la tarde y yo le meto el domingo diferente merengue clásico salsa y bachata vieja y tengo el pan para prender como dicen la gente ahora y yo decía esto me llegó nuevecito 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 en su plático pa y cuando te metía te metía Juan Bautista asesina sin maldad es porque yo tengo tú me entiendes conocimiento está tengo eso encendido encendido de apag y vamos todo el mundo aparte de mi popularidad aquí en Sabana Perdida porque soy criado aquí vine de doce años y soy un tipo que soy soy amigo soy amigo no soy delincuente soy un tipo amigo que si tú me dices Fabio yo tengo un cumpleaños aquí necesito el equipo ahí estaba yo soy amigo ¿me entiendes? que eso es lo que me duele que de tanta gente que yo tuve que me venían a buscar aquí a la una a la doce Fabio el gran Fabio nadie ha dicho nada por las redes te estoy hablando que no existía nada de eso era yo que también cuando chiquito puso la peluquería también puse el equipo ahí y eso se armaba un equipo con dos bocinas ahí la peluquería encendía yo poniendo poniendo música entonces la gente chequeaba eso y me quería trabajé en overtime en testing en yari en quality bueno pues entonces como yo así como te digo de la salsa también te digo de un buen bolero una buena balada no comercial porque yo no te puedo poner a ti todos esos temas que ponen en la radio no es no es mi estilo como no tiene sentido eso pero empecé de nuevo con la mi yo no puedo poner eso hay muchos temas muchos temas que están ocultos ahí y son buenos y nadie lo quiere poner porque ellos quieren brillar ellos entienden y lamentablemente así ellos entienden por eso vuelvo y te repito si tú sabes de música o te ablanda o sale del sistema y como yo no me ablando yo el sistema no porque yo yo no puedo comprender que si es al cero usted me venga a mí a ponerme agüito en el lado yo tenga que poner se ponen temas a los músicos que están tocando para hacer el ambiente pero no te dejan desarrollar el único timbalero que me ha dado a mí bueno que yo publiqué algo y él hizo un comentario el pinto el pinto dijo es un profesional el pinto el pinto dijo no 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 el gran Fabio hay que sacarle su moro el tipo la pone porque yo salsa lo que más hay ahora que pasa después que tenemos que hacemos lunes romántico tenemos oye yo cobraba en el 2011 más de 9000 pesos trabajando lunes romántico miércoles al cero y los domingos diferentes más de 8000 pesos 9000 pesos te recuerdas que yo tenía la cafetería ahí que tenía la cafetería cafetería gran Fabio que ahí se me llenaban la gente ahí en esa esquina ponía yo el lunes romántico y se me llenaba y tú el que quería música tenía que hablar con el gran Fabio me llamaban a veces de madrugada Fabio quien canta este porque yo entiendo que yo estaba muy avanzado no me va a llamar Juanio Pérez para decirme quien canta me llamaban muchachos que están por el sitio por abajo de mi yo de que sonaba una salsa era que voy a hacer esta anécdota que una vez estoy en el águila y tan yo tenía una novia y le digo tranquila que me huagan a eso lo que van a rifar un tipo un chamacón de veinte y pico de años un galán y salsero y sastre llanando billetes estaba felo en la cabina y de que soltaron la salsa digo estaban rifando una camisa hawaiana que era así bajito que la rifaba y también rifaban gorra me gané yo por dos ocasiones me gané yo una gorra de samizosa y una camisa hawaiana desde que la soltaron yo me hermano Lebrón y eso fue los coños que yo lo he lo he dicho en otras ocasiones pero como te digo yo yo mismo me tenía miedo y tenía un conocimiento sin conocer oye que sea otra porque hay muchos salseros por ahí yo no conocía Pachi CD que eran la gente que más ni que tenía música y vaina tampoco yo no conocía a Julián Mato en ese tiempo no conocía un viajante que eran los verdugos y yo yo seteaba ahí porque yo lo que era aprendiendo que y y del ULP yo agarraba el tema que no ponían ahí yo estaba poniéndolo a ver digo coño pero este bueno este suena bien y por ahí bueno doy pela con el lunes romántico un lleno lo mudamos para Parlecico te recuerdas de de Grecia que compró al frente donde está la pizzería porque todo el mundo no me quería a mí para el lunes romántico cuando a lo mejor se dieron fue donde yo y donde Milka en el villar que ahí se bajaba a las 3 de la mañana lunes romántico encendido que sucede que Miguel Felton y yo estamos Miguel Felton ahí siempre tengo que mencionarlo porque Miguel Felton me dio a mí me contrató y me dio mi lugar me dio no el gran Fabio el que sabe ahí yo ponía lo que me daba la gana porque yo yo siempre lo retengo el DJ tiene que tener tema el DJ que se pone a complacer a la gente no va a poner nada toda la gente me dice a mí tú tienes que complacer al público pero eso es mucha mentira tú tienes que complacer al que sabe porque si yo como hay que complacer yo he ido a días al cero de amigo mío y cuando yo le digo ponme ahí este tema no, no yo no puedo poner eso porque qué sé yo qué te la ponen difícil porque ellos lo que quieren es poner lo mismo como como tú engañas a los pariguayos poniéndole lo mismo lamentablemente la mayoría gana y tú tienes el ambiente encendido poniendo agüita en el agua llevarse a los pariguayos conmigo a los pariguayos conmigo